Las vegas de la campiña de Jerez de la Frontera, por su extensión y ubicación entre el mar y la montaña, a caballo entre las influencias del Mediterráneo y el Atlántico, se muestran como un mosaico de variados paisajes. La campiña, las vegas del río Guadalete puestas en regadío, el viñedo, las marismas, pastizales y los montes. Sin duda, el río Guadalete, que baja serpenteante y silencioso atravesando la campiña hasta desembocar en la bahía de Cádiz, es el verdadero eje vertebrador de la comarca y el caudal de sus aguas, que origina una tierra y una vega privilegiadas, ya descubiertas desde la prehistoria. Su posición estratégica, su benigno clima mediterráneo y la riqueza de sus tierras, son factores que han convertido la campiña jerezana, desde tiempos inmemorables, en hogar de culturas milenarias como la tartésica, fenicia, romana, visigoda, árabe y cristiana. Este medio natural ha sido testigo de la fuerza transformadora del hombre, quien ha modelado alrededor del gran núcleo urbano un cinturón de asentamientos rurales marcados por la agricultura y el regadío, pero que en los últimos años se muestra dinámico, abierto y con perspectivas de futuro. Estos nuevos núcleos de población de carácter colonizador agrario, entidades autónomas como la Barca de la Florida, Torrecera, San Isidro del Guadalete, Nueva Jarilla, Estella del Marqués, Guadalcacín o El Torno, son representativos de la típica arquitectura moderna andaluza, inspirada en los ranchos y en las cortijadas. En los siglos XVIII y XIX, Jerez floreció gracias a la industrialización generada por la vitivinicultura y las bodegas. Hecho que se dejó sentir en las grandes fincas de la zona rural, en cuyas cañadas nacieron poblados diseminados de chozos, construidos por los jornaleros de la viña, que son el origen de nuestras actuales barriadas rurales. La explotación agrícola tradicional de la campiña ha destacado por la horticultura para autoconsumo y con cultivos como la zanahoria y la patata, la alternancia de siembras de secano y regadío como la remolacha o el algodón, así como el cultivo de la vid en las tierras albarizas. No obstante, ha sido necesaria la modernización y la diversificación del sector agrario para adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más globalizado y a la política agraria común, transformando el futuro de la agricultura de la zona mediante la mejora de las infraestructuras de regadío, la experimentación con nuevos cultivos, la producción ecológica, de calidad y respetuosa con el medio ambiente, así como la mejora de las infraestructuras y canales de distribución y comercialización, con la futura creación de un parque tecnológico agroalimentario en la zona. En la zona rural de Jerez encontramos dos figuras de protección natural como son las reservas naturales de la Laguna de Medina y la Laguna de las Canteras y el Tejón y los montes de propios del Parque Natural de los Alcornocales. Igualmente, hay parques periurbanos utilizados por la población como zona de esparcimiento, Parque de Santa Teresa, Las Aguilillas o La Suara. Una parte de nuestra campiña está tejida como una red de cortijos que potencian el cultivo de la vid, dando lugar a los vinos con denominación de origen por los que Jerez es internacionalmente conocida. Este vino es un producto natural y único en el mundo debido a la conjunción del clima privilegiado de la zona, la tierra albariza, la calidad de la uva y el sistema de crianza mediante solera, que va escalando los vinos de años anteriores con los nuevos para conseguir una homogeneidad del producto. Jerez Cinealdo, prestigio de tradición equina. Desde que en el siglo XVIII los monjes de la cartuja se dedicaran a la selección y crianza de una raza única en el mundo, el caballo andaluz o cartujano. El sector ecuestre ofrece un amplio abanico de posibilidades a desarrollar en la zona rural, que va desde la cría ganadera en Lleguadas a los deportes, la artesanía guarnicionera y una oferta turística ideal como complemento al turismo rural. En materia turística, el Grupo de Desarrollo Rural de Jerez intenta crear una oferta temática que, aprovechando las características diferenciales del territorio, suponga una alternativa de turismo rural de calidad, bien en tradicionales cortijos reconvertidos en alocamientos con actividades complementarias de turismo cuestre, bien en casas de viñas restauradas para recuperar ese importante símbolo de nuestra campiña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!